Bueno, pues vamos a afrontar la última parte del programa. Me comunicaban ahora aquí, me decían, me cuentan ahora aquí que han abierto las compuertas del embalse de los grones. No sé si seremos capaces de verla en algunos vídeos que nos comienzan a mandar, pero claro, sobre la marcha es complicado. Es complicado en algunas ocasiones poderlo ver. Este embalse se encuentra al 92% y tal vez por eso se está produciendo ese desembalse que a un servidor, por la verdad, a mí personalmente me ha extrañado porque, bueno, nuestro embalse, salvo Arcos, que es una presa de regulación que está al 90%, el resto de los embalses de Cádiz, como Zahara, está al 46%, Guadalcacín al 40%, al 26% Celemín, al 28% el de Bono, al 25% el de Barbate y Almodóvar al 33%. O sea, me ha extrañado ver un desembalse a estas alturas, no, en este momento. Pero es verdad que sí, que los grones están al 92% y es verdad que nos han llegado imágenes de ese desembalse. Es cierto que el agua que sale de los grones termina en Guadalcacín, no va desperdiciada en el curso, pues se va al embalse de Guadalcacín, que tiene una capacidad tremenda y que está muy bajo. A ver si los compañeros recuperan esas imágenes, os las enseño, os las enseño las imágenes de ese desembalse, que es un embalse tan espectacular, una presa tan espectacular como la del pantano de los grones, pues siempre es bonito, es bonito de verlo. Pero no hagan excursiones, no hagan excursiones que no está mal momento para ese tipo de excursiones. Estoy pendiente de los datos COVID, me parece que hoy va a ser de esos días y con este ya tendríamos dos, porque ya fue hace unos días tuvimos la misma situación en que los datos COVID no van a aparecer, con lo cual no vamos a ver esa evolución, no os la voy a poder contar, no os voy a poder contar si ese dato que yo pensaba o que yo veía o que yo quiero ver, vamos a reconocerlo, quiero ver cómo positivo lo es o no lo es, la verdad, porque claro, hablando de los datos tan negativos que tenemos, uno, créanme, algunos que creen que estamos en plan conspiranoicos, que queremos dar datos negativos, que queremos asustar a la gente, que no sé, que tendré yo ganas de asustar a mi abuela, a mi madre, a mis vecinos y contarles cosas que no son y que estéis todos asustados y que, bueno, que parezca que queremos dañar más a las empresas, a las economías, que quiero tener cerrados mis bares, que están cerrados, mis sindicatos y mis 100 montaditos, cerrados. Bueno, algunos piensan que aún así nosotros estamos en una conspiración, no sé, de quién contra quién y que por eso damos datos y damos datos negativos, los datos negativos los damos porque, por desgracia, hay datos negativos, ojalá que los cambien, ojalá que los cambien y lo que haya detrás del virus, pues no lo sé, nosotros estamos en un rinconcito, en un pueblo, ¿qué vamos a saber? Pero digo eso porque muchos nos lo dicen y parece que queremos dar, pues fíjense, tanto es así que hasta un servidor a veces se levanta y dice, tengo que encontrar, por lo menos para respirar, tengo que encontrar ese apunte positivo, ¿no? Y hoy, buscando, 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 es que fíjate, si nos damos cuenta en el dato del 1128 casos activos en la comarca de la sierra, en estos últimos siete días han sido 515 y en el anterior 600 y algo, ya veo ahí una evolución. Bueno, por eso me interesaba hoy tanto el dato, pero de momento no lo tenemos. Nuestros compañeros que son unos cras me dicen, por línea interna, nuestro Jesús Blanco, ya tengo las imágenes de los hurones, mira, mira, el desembalse ahora mismo de la presa de los hurones, ahora mismo, no es en directo la imagen, pero nos acaba de llegar. Vamos a habilitar una línea para que nos puedan mandar cosas, ¿eh? Vamos, lo voy a hacer porque me encanta que esto esté tan vivo, que lo podamos alimentar tanto, que nos lleguen cosas, que lo que nos acaba de llegar lo estén viendo ya ustedes en su casa. Me encanta la televisión así tan viva, tan del momento, tan en directo, ¿verdad? Pues ahí lo tienen, es una imagen espectacular. Yo no lo sabía, lo debo de reconocer, cuando la he visto me he sorprendido y me he ido corriendo a buscar el dato. Y yo digo, ¿tan lleno están los hurones? Pues mira, sí, está al 92%. Así que ese agua, ahora mismo, desconocemos la razón por la que se hace el desembalse, entiendo que por el propio llenado que tiene la presa, pues ese agua va para Guadalcacín. Así que ahí lo tiene. Las últimas lluvias han dejado a este embalse en buena situación. Un embalse que cabe recordar es uno de los pulmones, por llamarlo de alguna forma, de la provincia, porque de ahí viene el abastecimiento de la zona gaditana. Curiosamente, no abastece a la comarca de la sierra casi nada, solo zona gaditana, solo abastece a Gédula, pero el resto de la provincia bebe de ahí. O sea que ahí es importante, es un embalse muy, 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 muy importante. Esa zona de Hurones, Guadalcacín, además es un espacio, un lugar excepcional, con el poblado que tiene allí, que se construyó para la creación de la presa, es espectacular. Un sitio turísticamente debería de ser aprovechado. Lo dejo ya sobre la mesa, ya que estamos ahí. Eso, en cuanto al embalse, es magnífico. Nuestros compañeros que han conseguido estas imágenes, y nuestro compañero Jesús rápidamente, que nos la ha podido mostrar sobre la marcha. La tele en directo, 1 y 20 de la tarde. Lo digo, algunos creen que es una muestra de, bueno, de nada, porque simplemente es que es la realidad. Intentamos hacer una tele en directo, para que puedan ver todo en directo, para compartirlo con ustedes. Si hoy en día, con los móviles y demás, estamos al segundo en todos lados. La tele va a ser una tele enlatada. No tiene sentido. Por eso hacemos los esfuerzos, que nos cuestan mucho esfuerzo, mucho trabajo, incluso dinero, hacerlo. Ya ustedes valoran. Otros, pues, que pueden hacer la misma televisión, lógicamente. Nosotros creemos en esta televisión que estamos intentando hacer. Aunque esa televisión suponga que hoy me quede colocado con los datos, que me voy a quedar. Pero bueno, aquí estamos, haciendo la televisión en directo. Me encanta, me encantan esos ratos de directo que echábamos, por ejemplo, en las elecciones, y lo tenemos ya ahora a diario, algo impensable hace muy poco. Bueno, una nueva información que os voy a dar. En Bornos está el proceso de juez de paz abierto, el proceso de presentación de candidaturas. Nos va a explicar un poco cómo va el tema, la delegada de participación ciudadana de esta localidad, Ana Camas, por si algún vecino todavía, creo que está a tiempo de presentarse. Vamos a escucharlo y que ella nos aclare. El pasado domingo 31 de enero, acabó el plazo para la presentación de candidaturas para juez de paz. En estos momentos, desde el Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos, estamos estudiando las solicitudes, porque hay un alto número de candidatos y candidatas que se presentan para juez de paz. Y a lo largo del día de hoy, si no mañana, pues se hará pública la lista definitiva de los candidatos para juez de paz. Como dijimos hace unas dos semanas, el plazo para la presentación de candidaturas ha estado abierto y el Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos le otorga el poder de elegir a los ciudadanos. Es decir, elegimos nuestro juez de paz mediante un proceso de participación ciudadana. El proceso de participación ciudadana tendrá lugar esta misma semana a partir del jueves, una vez ya conozcamos a todos los candidatos y todas las candidatas que pueden optar para el puesto. Y serán los días jueves, viernes y sábado, 4, 5 y 6 de febrero. Para los ciudadanos de Bornos las votaciones tendrán lugar en la oficina de turismo y para los ciudadanos del Coto de Bornos las votaciones tendrán lugar en la oficina del registro del Ayuntamiento. El horario para poder ejercer el derecho al voto será de 10 de la mañana a 2 de la tarde en horario de mañana y en horario de tarde será de 4 a 6, tanto jueves como viernes como sábado. De los tres días tienen ambas oficinas el mismo horario. De desearle suerte a todos los candidatos y todas las candidatas que se han presentado. Suerte para las elecciones y suerte en la nueva etapa a quien le toque afrontarlo. Y a todos los vecinos de Bornos y Coto de Bornos y todas las vecinas los animamos a participar y que entre todos decidamos el juez de paz que nos va a representar durante los próximos cuatro años. Bueno, pues, fíjense, lo decía, vamos a escuchar que Ana Cama nos va a dar los datos de verdad y nos lo ha dado. Ya ha terminado el plazo, ya ha terminado el plazo, ya lo que queda es dar a conocer los candidatos y iniciar el proceso de votación que habla. He hecho repaso de tiempo, quiero ver cómo está el tiempo en otras localidades de la sierra. Recuerdo que gracias a la provincia de Cádiz.com no solo vamos a la EMET y vemos cómo está el tiempo, sino que además, me están pegando aquí voces por el pingadillo, que sí, que sí, que voy a eso, sino que además podemos ver las imágenes de esos municipios para ver qué tal. Bueno, pero, os decía, ha habido un robo de cableado en Arcos y me están chivando por aquí. ¿Qué tenemos imágenes de la zona? ¿Qué tenemos imágenes de la zona? Vamos a verlas. Ahora vemos el tiempo a la vuelta de esa información. Un robo de cableado que se ha producido en las calles, bueno, en la zona nueva del Portichuelo, por llamarlo de alguna forma, cercano a la zona del cementerio municipal, para que os podáis más o menos ubicar, y en concreto en las calles Sanlúcar de Barrameda y Puerto de Santa María. Unos 1.250 metros lineales de cableado que se ha quitado. El alcalde de la ciudad, Isidoro Gambín, decía que esto cuesta unos 6 o 7 mil euros volverlo a reponer. Pero bueno, que es un problema que sufre, y no solo el municipio de Arcos, sino otro municipio, sobre todo una zona como esta, que está preparada para urbanizar, pero que ahora mismo no hay casas. Hay unas pequeñas construcciones de cimientos y demás, pero no están las casas. Entonces, los amigos de los ajenos aprovechan la noche para llegar y llevárselo todo. Fíjense, los operarios municipales que tenemos en este momento como sellan las arquetas para tratar de evitar que haya estos robos. Pero me da a mí que estamos tratando de poner puertas al campo, que no es fácil, porque se sucede el robo de cable. Estoy recordando ahora mismo la anterior crisis, cuando el robo de cable fue todavía muchísimo a peor, y en estas parece que volvemos a recordar cosas así. Eso suelen ser gestos de que la cosa empieza a estar mal, a estar muy mal. Esperemos que con esta crisis no se lleve a esas situaciones, pero bueno, ahí lo tiene. Nosotros dábamos la información, 1.250 metros de cableado, unos 6.000 o 7.000 euros de pérdida que calcula el Ayuntamiento de Arcos que le supondrán estos daños. Así que esta misma noche se han producido esos robos. Lo dejamos ahí. Y ahora sí, ahora sí que voy a desembarcar en esas localidades que quiero mostraros para el tema del tiempo, a ver cómo están, porque me gusta moverme de un sitio a otro y ver cómo están los municipios. En concreto, nos vamos a ir hasta una de las ciudades del aceite, que le da hasta casi nombre el aceite a esta ciudad. Olvera, donde se esperaban nubes altas también, hoy nubes altas por todo el sitio, ¿no? Pues aquí se ven poquitas nubes, también sol. Temperatura algo más agradable que los municipios que antes hemos visitado en el entorno de Villalueva, en la de Grazalema. Hablamos de unas temperaturas mínimas de 8 grados y unas máximas de 18 que se esperan aquí en Olvera. De Olvera me voy a ir, voy a saltar a un municipio cercano como es Algodonales, a ver lo que vemos en Algodonales, que está muy cercano y que las previsiones también eran muy similares a Olvera. Mira, la primera nube alta que veo, pequeñita, ¿verdad? Pues sí, también se esperaba en nube alta, por eso lo digo, pero ya puedes ver, el sol luce también en Algodonales y las temperaturas van a oscilar entre los 9 grados de mínima y los 19 de máxima en Olvera. Y en Ubrique, ¿cómo estará el tiempo? Porque ayer fue el único sitio de los que visitamos así. ¿Por qué visitamos estos municipios y nosotros? Yo lo digo, porque lo hacemos a través de la web la provincia de Cádiz.com que nos ofrece estas imágenes de Westcam. Hay una en Villamartín que tiene que tener problemas y no nos lo puede ofrecer, así que aprovechamos las que hay. En el momento que aparezcan más, no sé cómo lo haremos, unos días iremos a uno, otros días iremos a otra para no saturar tampoco, pero en el momento que aparezcan más, pues también estaremos, por supuesto, en esos municipios. En Ubrique yo decía que ayer hubo lluvia, hoy no se esperaban esas lluvias, se esperaban temperaturas mucho más agradables todavía y sol, incluso con nubes altas, que es lo que más o menos se espera en toda la comarca. Lo que vemos desde aquí junto al San Antonio es un cielo azul y mucho sol, así que el San Antonio es la ermita que allí al fondo una torrecita, muy conocida, uno de los símbolos de la localidad, lo digo para que no conozca, que tiene delito no conocerlo en Ubrique. Hablamos de temperaturas de entre 9 y 19 grados, las que se esperan hoy en Ubrique. Así que con esto doy por concluido el repaso pueblo a pueblo del tiempo, pero nos lo piden sobre todo los agricultores, me encanta acordarme de ellos todos los días, no son los únicos, pero es verdad que la gente del Campo está muy pendiente del tiempo y nosotros cada día traemos las previsiones que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología para el país, hablando también de Andalucía y de la comarca, como no, también de la Sierra de Cádiz. Vamos a conocer las previsiones de la EMET. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una jornada marcada la de este martes por las lluvias intensas, por el fuerte viento y también por la mala mar en Galicia. Unas precipitaciones que ya de cara al miércoles se extenderán sobre todo al sistema central, a su parte occidental. Comenzamos con esas precipitaciones debido a la entrada de un nuevo frente atlántico afectando sobre todo a Galicia, acumulaciones que pueden superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en el suroeste. Da Coruña, 60 litros por metro cuadrado en 12 horas también se pueden rebasar en el oeste de Pontevedra y también lluvias más débiles afectando al noroeste peninsular y también al oeste del sistema central. De cara al miércoles lluvias que persistirán en Galicia pero se irán intensificando en el sistema central sobre todo en su parte occidental en el norte de Extremadura. Hablamos de fuertes precipitaciones acompañadas también de fuertes rachas de viento como podemos observar afectando a la comunidad de Galicia también Asturias rachas que pueden superar los 70-90 kilómetros por hora y que ya de cara al miércoles se volverán a repetir tanto en Galicia en el Principado de Asturias también en la Cantabría del Ebro y también se extenderán a la vertiente cantábrica de Navarra. Como decíamos en de cara a las próximas horas debido a este frente atlántico que irá avanzando lentamente por la península dejándonos ese fuerte viento y lluvia en Galicia que irá amainando y también la cola del frente afectando como vemos de cara al jueves a las Islas Canarias y con tiempo más estable en el área mediterránea. Amanecíamos durante esta jornada con nubosidad compacta como vemos en el noroeste peninsular que nos dejaban precipitaciones también en Galicia y con mayor o en este caso menor nubosidad en el área mediterránea con cielos poco nubosos también en las Islas Baleares y en las Islas Canarias. De cara a esta tarde todavía persistirá esa nubosidad compacta como vemos esos cielos cubiertos en Galicia con lluvias intensas también fuerte viento y mala mar o las que pueden superar los 5 o 6 grados en las costas gallegas y tiempo más estable como vemos en la zona de Levante con intervalos de nubes medias y altos ambiente soleado también en las Islas Baleares al igual que en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas las máximas aumentan en el interior este peninsular como podemos observar también en las Islas Baleares descienden la vertiente atlántica valores por ejemplo destacamos los 20 grados de máxima en el Cantábrico en Bilbao también en el Ebro en Zaragoza 23 en Valencia y 26 en Murcia. De cara al miércoles ese frente irá avanzando lentamente por la península nos dejará todavía nubosidad y precipitaciones en el noroeste peninsular que serán más abundantes en Galicia en la meseta norte también en Extremadura y sobre todo más persistentes en el oeste de la comunidad gallega también en el norte extremeño y con fuertes rachas de viento durante la madrugada tanto en la zona de Galicia también en el Cantábrico con en Malamar una jornada más en la comunidad gallega o las que pueden superar los 5 o 6 metros. Estabilidad como vemos en el resto de la península sobre todo en el área mediterránea una jornada más intervalos de nubes medias y altas también tiempo estable y seco en las Islas Baleares al igual que en las Islas Canarias con intervalos nubosos una nubosidad que irá a más y a últimas horas que nos puede dejar alguna precipitación en el norte de las islas. Volviendo a la península las precipitaciones irán a menos en la zona como decimos del noroeste peninsular aunque serán todavía persistentes en el oeste de la comunidad de Galicia y también en el norte de Extremadura. En cuanto a las temperaturas las máximas descienden en el extremo norte en la meseta norte también en Extremadura aún así valores por encima de lo normal para la época del año tanto en la península también en el archipiélago Balear máxima de 19 grados en Bilbao 21 en Zaragoza 24 en Valencia o 26 en Murcia. De cara a los próximos días muy pendientes de la aguada con aire frío en altura que afectará como podemos observar sobre todo al oeste de la península y también al archipiélago Canario con lluvias sobre todo más abundantes de cara al próximo jueves o viernes. Nosotros lo dejamos aquí como siempre si quieren más información ya saben consulta en nuestra página web. Bueno, estoy a punto casi de irme y pendiente de esos datos COVID que no aparecen y en este momento nos ha llegado que hay una conexión en directo del Consejo hablando del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la verdad es que este tipo de conexiones son complicadas porque no sabemos si dirá algo que afecte o no a la comarca de la Sierra de Cádiz cuando son en directo normalmente estamos acostumbrados a recibirlas a procesarlas a ver que se ha dicho que no se ha dicho y entonces valorarlas pero bueno vamos a ir a ver esas imágenes justo antes de irnos del vicepresidente de la Junta de Andalucía uno de los vicepresidentes el portavoz del gobierno andaluz Elías Bedondo así que a ver lo que nos puede contar sobre el Consejo de Gobierno que se acaba de celebrar. 150.000 para cumplir el objetivo de inmunizar al 70% de la población este verano además las comunidades autónomas estamos haciendo frente a esta tercera ola en solitario y sin las herramientas adecuadas debe darnos el gobierno de España los mecanismos legales para simplemente salvar vidas no cabe otro objetivo no caben cálculos electorales el gobierno de Andalucía tiene todos sus esfuerzos y sentidos centrados en vencer al virus y uno de los mejores ejemplos de este compromiso lo vivimos ayer el hospital de emergencia COVID-19 antiguo hospital militar de Sevilla abrió sus puertas tras 17 años de abandono por el anterior gobierno cerrado sometido a robos y a la dejadez del gobierno socialista no es un hospital de campaña ayer se pusieron en marcha unas 150 habitaciones 12 ucis un hospital que se ha hecho en tiempo récord en cuatro meses y que el presidente de la Junta de Andalucía ha dado instrucciones para culminar todas las obras se van a licitar de manera inmediata para que esté completamente terminado ese hospital en año y medio 30 millones de euros de inversión extra incluidos medios técnicos y humanos y comprometidos otros 40 millones de euros por tanto un nuevo hospital para Sevilla para Andalucía que tendrá en torno a 500 camas y que en un año y medio estará operativo ahora en un porcentaje elevado de sus fases ahora el consejero de transformación económica les va a dar detalles de la puesta en marcha de una nueva estrategia andaluza Andalucía Trade que hemos abordado hoy en el consejo de gobierno pero simplemente le daré un detalle porque el consejero de economía lo va a explicar con detalle hoy damos uno de los mayores pasos de esta legislatura para conseguir el despegue económico de nuestra comunidad que es Andalucía Trade Andalucía Trade va a ser el gran motor para el impulso de las empresas de Andalucía sumando en un solo organismo es decir en un solo organismo fusionamos cuatro organismos recordarán ustedes que este gobierno prometió en su plan de gobierno entre el partido de populares ciudadanos optimizar los recursos y evidentemente mejorar el sector público empresarial cuatro en uno lo que era la agencia IDEA Extenda la agencia andaluza del conocimiento y Andalucía Emprende se fusionan en uno que es Andalucía Trade a partir de ahora cualquier empresa de Andalucía de España o extranjera que quiera invertir en Andalucía que quiera hacer un nuevo proyecto en Andalucía que quiera invertir en I más D más I que necesite una ayuda económica de cualquier tipo va a tener solo una puerta a la que acudir no como ahora tenía distintos sitios a los que acudir con lo que conllevaba de problemas de organización cualquier empresa va a tener en Andalucía una autopista para la inversión en Andalucía no podemos permitirnos el lujo de perder ni un céntimo de inversión privada por tanto el objetivo fundamental de la creación de esta nueva agencia que insisto fusiona a otras cuatro es atraer inversión y facilitar el trabajo a las empresas de Andalucía ¿por qué? porque así estaremos facilitando el empleo y la creación de riqueza en nuestra tierra son las empresas son los emprendedores los que quieren y tienen que crear esa riqueza y ese empleo y por tanto no perder el tiempo llamando como decía antes a mil puertas distintas Andalucía Trade es la única puerta a partir de ahora para que se facilite la inversión en Andalucía el objetivo del gobierno de Andalucía es claro está clarísimo que tenemos que ser los primeros insisto los primeros en coger el tren de la recuperación tras la pandemia del COVID-19 por eso la agencia para la transformación y el desarrollo económico la nueva agencia Trade corresponde a lo que necesitan de una vez por todas los empresarios y los emprendedores menos trámites más apoyo y más seguridad jurídica menos trámites este nuevo organismo va a aglutinar como decía todos los trámites de apoyo a las empresas castellación de inversiones fomento de internacionalización gestión de subvenciones y más demás para ello es necesaria la reordenación del sector público andaluz a la que damos hoy un impulso importante y que les adelanto que vendrán más en las próximas semanas más apoyo a las empresas con la integración también de los project managers que están propiciando la iniciativa privada y pública para que vayan de la mano mayor seguridad jurídica y por encima de todo eficiencia con Andalucía Trade vamos a evitar duplicidades y concentramos todos los esfuerzos en una única dirección que como les he dicho es apoyar a las empresas y a los emprendedores Andalucía Trade como bien sabe el consejero de transformación económica es la culminación de la apuesta por las empresas por los emprendedores que llevamos haciendo en estos dos años de legislatura prueba de ello el super decreto de simplificación de trámites administrativos recordarán ustedes por el que eliminamos entonces y modificamos 27 leyes y decretos y lo más importante quitamos más de un centenar de trámites burocráticos innecesarios el Partido Socialista de Andalucía sigue desnortado en este sentido hemos pactado este super decreto con el Estado y el Partido Socialista de Andalucía sigue empeñado en boicotearlo pero una vez más se va a topar con la realidad la atracción de inversión extranjera que aumentó un 82% en 2019 y alcanzó su mayor nivel desde 2010 con 836 millones también la ordenación de los fondos europeos y los proyectos de IMAX de Magí ahora sí en Andalucía estamos cumpliendo con la certificación y justificación de los fondos europeos cuando llegamos nos encontramos con más de 6.000 millones de euros de fondos europeos sin justificar por parte del anterior gobierno y ahora sí ahora Andalucía está apostando de verdad por el IMAX de Magí somos la tercera comunidad de España que más invierte en IMAX de Magí solo detrás de Madrid y Cataluña más de 120 millones de convocatorias en IMAX de Magí anteriores a 2014 dejó el anterior gobierno socialista sin llevar a cabo y apoyo a las empresas y pymes con el mayor plan que ha puesto sobre la mesa ninguna comunidad 667 millones de euros como les dije antes estamos impulsando como saben la agencia digital de Andalucía que al igual que Andalucía Trade va a integrar todos los servicios tecnológicos que estaban dispersos para ser más eficientes y competitivos lo mismo que han hecho otras comunidades autónomas como Madrid Cataluña Galicia y el País Vasco estos son hechos no palabras ni buenas intenciones estamos apoyando y vamos a apoyar sin ningún complejo a los autónomos a los empresarios y a los emprendedores en Andalucía vamos a ir de la mano para que Andalucía sea insisto la primera en coger el tren de la recuperación tras la pandemia del COVID-19 también este Consejo de Gobierno ha tenido temas trascendentes como la aprobación de un decreto ley que modifica la normativa de escolarización en Andalucía tras la entrada en vigor de la ley CELA una normativa estatal que ha nacido sin diálogo y con el rechazo de la comunidad educativa hoy aprobamos las modificaciones imprescindibles que vienen obligadas por la nueva ley pero que en ningún caso modifican los principios fundamentales que sustentan la normativa andaluza en materia de admisión del alumnado en Andalucía que quede claro las familias van a poder elegir con libertad el centro al que quieren llevar a sus hijos en Andalucía los padres tienen derecho a elegir no solo el centro sino el modelo educativo también vamos a seguir primando la doctrina del esfuerzo y por tanto decimos no a que alumnos pasen de curso con todas las asignaturas suspensas y la educación concertada va a convivir con la pública sin ser relegada a una posición marginal tal y como pretende el gobierno del Partido Socialista y Podemos en el tanto bueno además de ese tema educativo Elías Bedondo pues ha hablado de la creación de esa agencia TRADE para el emprendimiento y algunos datos del COVID que ha puesto en marcha del nuevo hospital en Sevilla que redundará en la mejora de la sanidad andaluza por supuesto siempre que sea un hospital así es nos han caído los datos del COVID ya estábamos a punto de irnos pero han caído los datos del COVID de hoy se notifica un fallecimiento más en la comarca de la sierra el dato súper negativo ya saben que esa es la parte más mala siempre de todo en concreto se notifican arcos de la frontera lo digo todos los días hoy es cuando se dan a conocer los datos los fallecidos pueden o cualquier dato puede ser de días atrás pero el tema de los fallecidos es el que llama más la atención bueno pues hablamos de exactamente 31 fallecidos ya en arcos en cuanto a los datos COVID como digo en esta jornada hemos visto que 80 personas más han sido diagnosticadas mediante pruebas PCR entre ayer y hoy pasando la comarca de la sierra a tener 5.399 personas afectadas por el COVID desde el inicio de la pandemia la subida en términos absolutos no es de las 80 sino 16 quiere decir hay 80 nuevos pero como 64 dejan de estar en estas estadísticas por haber pasado ya los 14 días de sus pruebas PCR pues la subida es de 16 solo y nos quedamos con 1.144 personas que tienen datos positivos en la comarca que son positivos con las pruebas realizadas en los últimos 14 días en la comarca eso supone que en estos últimos 7 días 490 han sido diagnosticadas y en el bloque de 7 días anterior a este 654 que esta es la tendencia que yo quiero abrazar y que me quiero agarrar en los últimos días pues es la que vuelve a ser o sea ayer ese dato era de los 515 en los últimos 7 días hoy de 490 esperemos que eso ese sea la luz al final del túnel que yo quiero ver y que se corrobore en los próximos días estaremos pendientes de dar esos datos en líneas generales pues hay subidas dispares hoy no están generalizadas y hay municipios donde la cosa se sigue complicando se empieza a complicar en otros pero bueno en general los datos son muy similares a la jornada anterior con solo 16 subidas en términos absolutos en la comarca a la sierra de Cádiz la tasa se sitúa a la sierra en 989,8 en una jornada bueno en la que los cribados pues también son protagonistas y ya veremos los resultados de esos cribados ayer se hizo 11 de Nilo y se ha hecho en Villamartín y en otros municipios como por ejemplo Espera o Algar ahí están viendo imágenes de precisamente esos momentos de cribados y mañana se harán en Arcos nosotros mañana volveremos a estar aquí a eso de las 11 de la mañana en directo porque mañana es San Blas y vamos a hacer una programación especial dedicada al copatrón del municipio de Benaocaz para nosotros todos los pueblos son importantes y mañana se lo vamos a dedicar especialmente a Benaocaz pero desde las 11 estaremos con información para posteriormente podernos ir hasta esta localidad muchas gracias por su atención un placer disfrutamos haciendo esta televisión aunque hay que estrés de un lado a otro y pendiente de todos que a ver si llega a ver si no llega pues llega todo llega todo y lo que no llega pues no lo contamos hoy lo contamos mañana gracias por su atención hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!